Alfonso hizo un pastel de chocolate para ti Lo puso en el horno y lo vio crecer Alfonso hizo un pastel de chocolate para ti No se lo sonrino, no se lo sonrino que es tu confiarnos hoy Toditos los regalos los escondió Los mantuvo en secreto hasta hoy Toditos los regalos los escondió No se lo sonrino, no se lo sonrino que es tu confiarnos hoy El puso los letreros en la pared Infló todos los globos y los colgó El puso los letreros en la pared No se lo sonrino, no se lo sonrino que es tu confiarnos hoy Es el mejor cumpleaños que he tenido yo Estoy muy contento y muy feliz Es el mejor cumpleaños que he tenido yo No se lo sonrino, no se lo sonrino que es tu confiarnos hoy No se lo sonrino que es tu confiarnos hoy